Tonight empezó, no te pierdas este show Que Chaparro está contento, así que pongan atención Cantarás, con estrellas de verdad Así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás Agárrate que ya llegó, mal Chaparro, sí señor Prepárate que ya llegó, Tonight Yo te lo digo, bebé bailando, bebé bailando Te lo digo, pa' un lado y para otro Ay, yo, te beso y me alboroto Esto es Tonight, y si es Tonight, es Tonight Presida en la polla de padres ganaderos Me crecen los costales, chiritos y borregos Bienvenidos, bienvenidos Sammy, Sammy's in the house Claro, porque sí, aquí en Tonight Todo es la pasa, la pasa todo Ganos, mancha, pago, bebé, sabana Te lo digo, está, guardado en una y pago Perdón, perdón Buenas noches Perdón, no, tenemos un accidente Hay un pequeño accidente ¿Estás embarazado? No, papá, se me rompió la fuente Ustedes tienen la culpa A ver, guárdame el micrófono Se le antajaron a Pepe Buenas noches Buenas noches Te recojamos de este desmadre Amiga, chulados Ni se burlan, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué me viene en bicicleta? Porque nadie pasó por mí Se fue la camioneta Estamos en un hotel aquí en Burbank ¿Cómo crees? Ay, ¿cómo crees? ¿Se les olvidaste? Me sentí como home alone Y no sé si Y la camioneta Pero bueno, estaba esta bici Allá afuera del hotel Yo ni pregunté de quién era Dije, Alel ¿Y si sabes andar? Adiós tus rodillas Sí sé andar Fue un pequeño accidente Oye, pero ni revisé que traía caguamas Mira nomás Sí Oye Se salvó una ¡Señoras! ¡Te salvaron dos! Oye, pero Sí ¿Quién habrá dejado una bicicleta con caguamas en un hotel? No sé ¿De quién es la bicicleta? De Pepe Pepe Señor ¿Es tu bici? Claro, señor No se preocupe Úsela, úsela ahí Todo lo que quiera Además, no Bueno, los caguamas ya les dio la torre Déjenme hacer el refri Para que estén ahí Las que se salvaron No me vaya a comprometer Yo con Pepe Zavala Mejor ahí Ahí las dejamos Con razón Cayeron las caguamas Se desafinó Pepe El olor Lo desconcentró Ya estaba así El dolor Ya viene desafinado El olor Oye, pero realmente Se me quebraron hasta que llegué aquí Perdón, eh Perdón No se preocupe No se preocupe Me interesa más la caguama que el piano Perdón Ya me llegó Oye, le digo que me sorprendió un chorro Que no se me quebró ni una caguama Ya saben cómo manejo yo Claro O sea, venía en una llanta yo A todo lo que da Me pasé entre un carro Me siguió la patrulla Escribí una alcantarilla Escribí una rata Bajé una escalera Lo grabaste Lo traigo en mi celular Todo en mi GoPro Lo que me sorprende es que No se me quebró ni una Y eso, la verdad, señores Solamente pasa En las películas Te sentiste héroe de acción Oigan, pero ¿a poco no? Hay cosas que solamente Suceden en las películas Como cuando el protagonista Encuentra siempre Estacionamiento Justo enfrente del edificio Donde vas a ir Es cierto Si falla Y uno viendo la película Dices como la muda, ¿no? Ah, sí Así sí Yo sí lo entendí En la vida real Uno se tiene que estacionar siempre Como a cuatro cuadras ¿No? Y eso si llegas a tiempo Y le das una lana Al viene-viene Para que quite las cubetas Que tiene ahí El protagonista siempre llega Faltando un minuto Así para detener Para detener la boda, ¿no? Para parar el botón Que no explote la bomba Y llega así Justo en la puerta No mames ni tu mamá Otra cosa que siempre pasa En las películas Es que todos dan la espalda En las explosiones Y caminan como si no pasara nada Es cierto O sea, puede venir Godzilla hacia dos centímetros De pisarlo Eso solamente pasa En las películas Chequen cómo suceden En estas películas Pero en la vida real O sea, ¿ustedes creen que vamos a reaccionar así? Obvio no O sea, con el más mínimo Cuetecito Y un ruillillo Un grillo En la cocina Vamos a ver Cómo sería En la vida real ¡Audinio! ¡Llamen a los bomberos! ¡Taniel Arromo, sálvame! ¡No es muy bueno! Otra cosa que siempre pasa En las películas de terror Me encanta esto Que el protagonista Siempre escucha un ruido Que uno normalmente Le daría miedo Y quiere ir a investigar Mira Chequen esto Oh cielos Escuché un ruido extraño Voy a cerciorarme De qué se trata Pobrecito, hombre Se acababa de vacunar Ya me lo he tocado La segunda dosis Vamos a ver Cómo sería En la vida real Policía Vengan a mi casa Escucho ruidos extraños Tengo miedo de revisar Por favor Por favor Vengan Vengan Cuidado Parece que hay un musco allá No, no, no Era yo Que me estoy vomitando Otra cosa De las que solamente Pasan en las películas Es que alguien Que acaba de salir De la cárcel Luego, luego Consigue trabajo De maestro Amigo ¿Eso pasa en las películas? En las mías, sí Bueno, señoras, señores Pero hoy Hoy la vamos a pasar De película Y esto es mejor Que la vida real Porque esto es Tonight Y tenemos a grandes invitados Nos acompaña Una guapísima actriz Que hemos visto En las muchonas De Tierra Blanca E Imperio de Mentiras Entre muchas otras Estará con nosotros Alejandra Robles Gil También tiene Un talentoso Que le dio vida A Lupe Esparza En la serie De Bronco Está con nosotros Luis Alberti Con ellos Vamos a tomar Vamos a charlar Imitar Y hasta Estrenar el juego Del cañonazo De la muerte Junto con un gran cantante Este amigo Que estuvo Trece años Al frente De la arrolladora Banda El Limón Pues ahora Se está estrenando Tiene toda la vida Cantando Pero hoy Se lanza aquí Con nosotros Como solista Por favor Un aplauso también Que va a estar aquí Con nosotros Nada menos Y nada más Viene a cantar Josie Cuell Esto apenas comienza Y se llama Clue No Estoy muy contento Porque mis primeros invitados Son dos extraordinarios actores Una es una actriz versátil Talentosa Y muy guapa La hemos visto en muchas telenovelas Y muchas series Y el otro Pues es un actorazo No más Que les digo Ganador del Ariel Y ahora lo vemos en la serie De Bronco Interpretando a Lupe Esparza Con ustedes Alejandra Robles Gil Y Luis Anderti ¡Adiós! 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 ¡Estamos en estres! ¡Buenos todos! ¡Por favor! ¡Por favor! Estás de acuerdo que... Fíjate una vez alguien me dijo una frase muy bonita que eres el promedio de las cinco personas con las que convives más. Yo por eso ya no me junto con Pepe Zavala. ¿Tienes? No, no es cierto, no, pero es que le hice así porque, oye, ganaste un Ariel. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, Luis. Gracias a Dios. Pues mira, esa es una de las cosas, es uno de los primeros grandes, grandes regalos que me da la vida en esta carrera, que sabes que es tan larga. Es una carrera de mucha paciencia, de mucho trabajo. Pues un Ariel es un regalo muy bonito de tus compañeros. Es que padre ganaste un Ariel y todo eso, carnal, y que estés también haciendo la de bronco, pero quiero preguntarle primero aquí, hoy voy contigo, ¿qué onda con tu personaje? Esta mujer entre erótica, buena, villana, que, a ver, cuéntame tú, que se enamora de su secuestrador. Sí. Está en Imperia de Mentiras, ¿no? Sí. Háblame de ese personaje. Un personaje increíble, no sabes cómo lo disfruté. Y justamente habla de eso, de una relación que es tóxica, que es una chavita que vive bajo la comodidad de su familia en todos los sentidos, de dinero, de como posición social, pero nunca tiene la atención y el amor de su familia. Entonces, ella logra sentirse por primera vez vista y protegida y resguardada por un hombre a partir de un secuestro. Lo que nunca tuvo. Lo que nunca tuvo. Oye, pero ¿qué onda contigo? ¿Cómo es que te tocó ser a Lupe Esparce? Creo que tuviste poco tiempo para personificarlo, ¿no? A ver. Me llaman, me llaman. Oye, ¿qué onda? ¿Te interesa entrar a la serie Bronco? No, primero, nos están buscando. Yo dije, pues sí, estaría bien, pues hay que hacer el casting. Y cuando llego, hubo galanes de televisión así altos y fuertes. Y te quedaste. Y me quedé. Me quedé. Tenía tres semanas y media. Yo me puse a tragar, a tragar. Y luego, otra cosa, que tuvieron que cantar en el auditorio. Era un concierto de Bronco en el auditorio, 10 mil personas, lleno a reventar. Lo hicimos en el intermedio del concierto. Entonces, ahí en vivo era el momento crucial, ¿no? Para mí y para la producción también. Entonces, todos estábamos, es uno de los momentos más bellos y más inolvidables que he tenido toda mi carrera. Ese momento me ha ido. ¡Qué bonito! Oye, cuéntame, ¿cómo es que en Las Buchonas creo que estabas de gira y se te rompió una falda? Fui a una entrevista de radio y entonces yo pensé que solamente era de radio, pues no importaba cómo iba vestida, pero después, ese mismo día me dijeron que iba a ser grabado porque lo iban a pasar en un canal que tiene el radio, no sé, si en internet, no sé. Y yo así, me prestaron una falda que por supuesto pues no era mía y no era de mi talla, ¿no? Llego al programa y yo ahí con la falda. O sea, ¿más grandota? No, mucho más chiquita, mucho más chiquita. Y entonces ya traía la falda, llego a la entrevista y no sé qué pasó que me agacho por algo y se rompe la falda. Y yo no puede ser. ¿De atrás? Sí, obvio. Es como diciendo, obvio, ¿de dónde más se va a romper? No, pues porque no agaché. Que no ve mami, que yo perreo sola. Yo perreo sola. Sí, 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 sí. Yo perreo sola. Así se me rompió. Entonces se rompió y luego... Así se me rompió. Llegaron toda la producción, literal, de verdad, súper lindas, a ayudarme y entre todos me estaban tapando para ver, bueno, todas las chicas, la verdad es que me ayudaron y todos prestándome ropa y viendo como con qué y todo y si no mal recuerdo, terminé saliendo con la pashmina de alguien y le hicieron una falda. Qué bonitas amigas tiene uno. Como actor uno vive cosas que la verdad la mayoría de la gente no vive, pero qué bonito es ser actor. Qué belleza. Y sabes qué, les quiero, les quiero, como soy adivino un poquito, estoy, los estoy viendo que vienen a este programa o en algún lado nos vamos a ver donde están promocionando su nuevo proyecto juntos. Yo los veo trabajando juntos. Tú ya estás casada, pero los veo juntos, laboralmente. Ojalá. Los veo en su mejor momento, los veo felices, los veo más maduros, los veo que la pandemia los hizo un poquito pegar algunos cables que estaban sueltos y se sienten más, están más en contacto con ustedes mismos, su niño interior está más feliz, los veo a toda madre y me da mucho gusto que estén aquí y les quiero pedir que se queden porque pues les tengo un juego, un juego, un juego muy divertido. Vénganse para acá, se los explico. Síganme para acá, síganme los buenos. Bueno queridos amigos, como están viendo son tres botellas muy bonitas de Tonight y encima hay una ficha, o corcholata, ficha, en Chihuahua le decimos ficha pero es corcholata. Corcholata. Ok, y aquí tenemos unas pelotitas como de ping pong y de lo que se trata es muy simple, es soltar la pelotita a una distancia razonable, no muy alta porque es más difícil, ni muy cercana porque se va a quedar ahí con la ficha y no queremos eso, queremos que al soltar la pelotita se caiga la ficha y se quede sola la pelota. Está imposible pero déjenme les digo que sí se puede y les voy a poner el ejemplo, mira. Sí se quedó, sí se quedó, sí se quedó. Si no lo hago en este le doy un beso en la boca a Rudy el baterista. Va. ¡Ah, perro! Está sorprendida, ¿verdad? Siento desilusionar a Rudy que ya se estaba poniendo labial. Él ya estaba con todo, él ya estaba con todo. Oye, sudé por dentro y dije, ¿qué acabo de hacer? Porque aparte yo siempre cumplo, ¿yo cumplo? Pues sí, cumple la epsia. Oigan, ¿estamos listos? Venga. Esto se llama descorcholátala. Vámonos. ¡Ah, perro! ¡Vaya, apuntada! Venga, venga. ¡Dos! ¡Ahí está! Nada, no es cierto. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Yo pensé que no se podía. Te juro que pensé que estaba truqueado. Seguro que esto no sabía que no iba a suceder. ¡No lo jugué! ¡No lo jugué! La neta me lo merezco. Pensé que no se podía. Está avisando Lolita y Ala que vamos a revisar que esto fue real en el bar. ¡Corran las imágenes! ¡Venga! ¿Qué tal, eh? Pues si ustedes se acaban de ver en el bar, acaban de ver las imágenes. ¿Tú qué piensas, Luis? Ah, sí ganó, sí ganó. ¡No me ganó! Pues yo, yo tengo mis dudas, así que le voy a pedir la revancha a Alejandra. Yo también. Y para eso voy a invitar a Gonzo. Y ahora vamos a jugar una cosa que se llama Imita al personaje al regresar aquí a TUNE. ¡No me ganó! 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 Es mi compañero, la verdad, él se las está agardiendo Imitador del año Del mundo y del universo Gonzo Show, vénganse para acá Y ustedes vénganse para acá Siéntense por favor Ahí en estas sillas Voy a explicar rápidamente lo que ustedes se sientan ¿Estás listo para volver a perder? Lo que chinga es la risa Pero bueno, es una dinámica muy simple Se llama imita a tu personaje Van a aparecer aquí atrás de mí Varios personajes Voy a tener 40 segundos Para tratar de adivinar Qué personaje está atrás de mí Pero Gonzo tendrá que imitarlo Para que yo pueda entonces adivinar ¿Estamos listos? Vamos a ver quién adivina más personajes Y comenzamos A la una, a las dos, ya las atané El pato donal Otro, otro, otro Don Cheto Silo en cielo de quién El molio que moco No Estás equivocando pinche chaparro El escorpión dorado Exactamente Otro más El ranchero chilo Chotocan Chotocan Marcha aparto Tiempo Me están avisando Chotocan Gracias Ahora vamos a hacer cambio de lugar Para que venga Nuestros invitados Alejandra Robles Gil Y Luis Alder Por favor Ahí saludo Saludo Ay Cristo Jesús Saludo a ustedes Saludo a ustedes Saludo al sensei Saludo al sensei Saludo al sensei Saludo al sensei ¡Bien! 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 ¡Azúcar! ¡La vida! ¡Bien! ¡Sería León! 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 Señores, señores, voy a tener que preguntar con nuestra interventora de gobernación, la mamá de Nadir Asís. ¡No entró a tiempo! Sin embargo, va ganando usted a sus lugares, por favor. ¡Cambio, no! ¡Vámonos, cambio! ¡Cambio, cambio! Vamos a ver, vamos a ver. Llevan la ventaja, así que ponte vivo, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Ay, babacita! ¡Ay, babacita! ¡Pues te estoy diciendo! ¡Chidec! ¡Quiero yo! ¡Barni! ¡Barni! ¡Oígame, no, oígame! ¡Oígame, no, oígame! ¿Quién hace al longe moco? ¡Dervés! ¡Un cervez! ¡Dervés! ¡Dervés! ¡Dos mujeres! ¡Un capitín! ¡Laura León! ¡Laura León! ¡Laura León! ¡Laura León! ¡Laura León! ¡Tú tienes personalidad! ¡Personalidad! ¿Yo? ¡Tiempo! ¡Me están avisando! ¡El tío de Cristian! ¡Era Tintán, pero ya no entró! ¡Gonzo! ¡Me estás matando! ¡Por favor, siguientes! ¡Venga! ¡Participantes! ¡La, la, la, la! ¡Luis y Alejandra! ¡Vámonos, pues! ¡Venga! ¡Soy una papa! ¡Ah! ¡A ver! ¡El marcador! ¡Ahorita, hasta ahorita van ganando! ¡Ah, sí! ¡Ustedes con tres personajes que adivinen! ¡Nos ganan! ¡Están listos! ¡Oye! ¡Aquí me! ¡Yo soy profesional! ¡Casi todos sabemos querer! ¡Pero todos sabemos! ¡Vamos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Venidos en el programa! ¡La catafixia! ¡No quiero verlo! ¡No quiero verlo! ¡Pasabona! ¡Un monstruo! ¡Ah! ¡Paso! ¡Ah! ¡Me vamos! ¡Ya soy! ¿Cómo? ¿Cómo cae? ¡Coso! ¡Ya soy! ¡Ya soy! ¡Ah! ¡Tengo pecado! ¡Cómo llora, güey! ¡Cómo llora! ¡Cómo llora! ¡La chingarría! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya con esa nos ganaron! ¡Aplausos! ¡Vente para acá! ¡Me humillaron! ¡Me ganó la... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se quedan aquí! ¡Viene la música! ¡Y viene a cantarnos! ¡Yossi Cuen! ¡Esto se llama! ¡Ey! 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 Él es Josie Kuehn! No, 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 es que me da gusto verte, pero no quiero poner celoso. A alguien que está en la entrevista, y no es Alejandra. O sea, te tienen abandonada, malamente. Míralo, míralo. Al cabo es que ya me vacunaron. Mira, bienvenido. Así es que no pasa nada. Oye, ve, es como gorda en tobogán, o sea, ya. Pero bueno, ya que hiciste esa bala, ya que llegó Josie, dale. Otra vez, otra vez. ¡Viva! ¡Ándeles, que entró! ¡Neddy Café! Oye, Josie, cuéntanos, debes estar ahorita como, ¿qué se puede decir? Recién graduado de la primaria. Estoy muy contento, primero que nada, de estar aquí. Gracias por invitarme a toda la producción. Me da mucho gusto también conocerlos. Y, pues, muy ansioso por mostrarle al público qué es lo que está haciendo Josie ahora ya en esta nueva etapa, en mi vida personal y también en mi carrera como solista. Creo que hay posibilidades de hacer muchas cosas buenas, porque me gusta mucho hacer música. Bendito Dios, tuve la fortuna de estar 14 años con La Arrolladora. Pero esta nueva etapa, pues, obviamente, te llena de expectativa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con mi carrera como solista? Pero yo estoy feliz. Agradecido también con los fans que hace ratito, cuando llegamos a las incondicionales, estarlos saludando detrás de cámaras. Muchas gracias por todo el cariño, por todos sus mensajes y buenas vibras que me mandan a través de las redes sociales. Sin llorar, ¿eh? Sin llorar también. Estoy muy emocionado. Y luego la canción que dice... Ah, te la pusieron. No, pues, este... ¿Te recuerda algo a esa canción? ¿La canto o qué? A ver, a ver, pues, no. El cine estaba perdonado. Amigos, si no realmente amigos, sería estúpido pensar, llegar a ser algo más, que amigos. Vamos a avanzarle. Ya no tiene caso seguir soñando con lo que no será. ¿Para qué engañarme si él está a tu lado y no te va a dejar? Es que tú no lo sabes, pero yo te quiero mucho más. Pero él llegó antes y lo que yo sienta está de más. Y no me queda más que ser tu amigo. Y no me queda más que ser tu amigo. Y estar cerquita de tu vida, por si algún día necesitas. Por si alguna noche fría sientes que no hay esperanza. Pues entonces yo estaré ahí, cerquita de ti. Oye, hay unas sorpresas con ese tema también próximamente. No le decimos más. No le decimos nada. Sí los dejamos. Ya me está haciendo hablar esto, ¿eh? Ya me está haciendo hablar. ¡Que hable más! ¡Que hable más! ¡Tequila y café! ¿Qué fue? Se me fue por el camino viejo. Es un perecho, me estoy transformando, pero creo que es el tequila. Por el quejelimpe. Ah, es mi tocayo. Es mi tocayo. Es mi tocayo, chilo. Perdónenme la disculpa. Le iba a preguntar, ¿no fue fácil para usted? Porque no se desprendió de un dúo. Porque si se deshace Jesse y yo, pues, ay, cómo lo extraño. O Pandora, pues, se extraña a los otros dos. Pero aquí usted va a extrañar a 24 cabrones. No, la verdad es que sí se les extraña. Me divertí mucho en ese tiempo que estuve en la banda. Solamente se cierra un ciclo, pero se abre uno nuevo, que es mi proyecto ahora. Pero la amistad, bendito Dios, la sigo conservando. No, sea mentiroso. No, sea mentiroso. No, sea mentiroso. En serio, no, es en serio. No, venga con j***as. Aquí tenemos más. Ok, seamos honestos, ¿verdad? Con todo respeto. Si usted hubiera estado a toda madre, a gusto, cómodo, pues, no se va. Se acaba el contrato y está feliz, pues, lo vuelve a firmar. ¿No lo firma? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la realidad es esta, ¿no? La situación que se vino con la pandemia, que paramos de trabajar, que dejamos de estar de gira, que dejamos de estar de viaje y convivir todos los días con los que eran tu familia en el trabajo, pues, me dio la tranquilidad y la oportunidad de estar en casa y decir, ok, o sea, si puedo vivir sin ellos. Y, pues, fue donde tomé la decisión. Dije, no va a ser fácil, estoy seguro, pero que al mismo tiempo, pues, es una aventura y me interesa, ¿no? Porque el hecho de generar empleos, por ejemplo, pues, algo que está bien padre, que yo desconocía. Ver que tus compañeros, de alguna manera, pues, tú eres el motor del proyecto y que gracias al trabajo que tú has hecho llevan el sustento económico a sus casas, pues, eso está muy fregón. La verdad, a mí me está gustando mucho eso. Oye, pero no le hagas caso al ranchero Chilo, que como es imprudente, ya lo guardé acá. No, no, no. No, la verdad, te digo algo, se vale cambiar. Sí. Se vale querer otra cosa. Crecer y, sobre todo, pues, experimentar cosas nuevas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el proyecto, la banda, obviamente la gente identifica, los que ya me conocen, la voz, mi voz con la banda. ¿Y mariachi? ¿Qué tal el mariachi? No, pues, ojalá. También le entro, ¿cómo no? Una mariachi, a ver, para cantar. ¡Ah, claro! A ver, ¿cuál es tu canción o compositor favorito de música ranchera? No, pues, José Alfredo Jiménez. ¿Cuál es tu canción favorita de José Alfredo? Que te salga. Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Ya tu cariño, nada me importa. Rapidita. Mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Ahí va. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy, solo quiero brindarte desprecios. Yo, yo, yo que tanto te quise en la vida. ¡Donde se la pongan, brinca el señor! Y quiero ver también qué tan buenos son mis amigos Luis Alberti y Alejandra Robles Gil, junto con Yossi, en el cañonazo de la muerte. Ahí venimos. Esto se llama Tuna. 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 ¡Bravo, bravo! ¿Y ahora quién va a conducir? ¿Quién va a conducir este show, mi querido Gonzo? ¿Quién quieres? ¡A Sammy, por favor! No, no, ¿cómo se llama ese juego? ¡A Chabelo! ¡No, no! ¡Cañonazo de... ¡La muerte! No, 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 cañonazo... ¡De la muerte! ¡Así es! Y vamos a comenzar rápidamente con el señor Omar Chaparro. Tenemos a Ale Tenemos a Luis Tenemos a nuestro querido Yossi Muy bien Y ponerse el ejemplo De este juego Me encanta Es muy fácil Lanzamos una categoría Y tú tendrás que nombrar Algún elemento de esa categoría Si te equivocas O dices repetida la respuesta Saldrá un Cañonazo Bueno, ¿qué trae? ¿Queréis la muerte? Tres segundos para responder A ver, perdón, señor ¿Por qué me pusieron estos lentes Y un cañón así? Para que no te afecten los ojos El cañonazo Ya sé, ya sé, güey Ya sé, nomás quiero saber Si no va a salir aquí Baba o confeti Me va a dejar nada Mira, puede salir El desayuno de la mañana Puede salir El reciclado de los baños No, claro que no Claro que no Estamos seguros Estamos seguros Es cosa bonita Es cosa vistosa, alegre Comenzamos, ¿te parece? Pues sí, sí Vamos a darle Pues yo empiezo Venga ya Y suéltame la categoría Camina Ay, Dios, estoy nervioso ¡Sí, la categoría! No se te ocurre nada Países, muchachos Países que comiencen Con la letra P Ahora Paraguay Ale Perú Panamá Puerto Rico Portugal Bien Tres segundos Tres segundos Tres segundos De categoría Palabras Que terminen En Ero Ale Vero Mulero Yo sí Valero Omar Llavero Ale Pero Luis Cuero Yo sí Espero Omar Enero Ale Febrero Luis Carmero Yo sí Con Espérate No No Esperabas Esa Vamos con la siguiente categoría Y es momento De mi querido Josie Ya perdió Hay que cederle El turno ¿Verdad? Sí Y La categoría es Canciones De Bronco Vamos ¿Losí? Venga Con zapatos De tacón Omar Que no quede huella Ale No, no, no ¿Tienes que cantarla o qué? No, ya lo dijiste Que no quede huella Ale, ale, ale Cántala, cántala ya Dios mío Eres una cajita musical Otra vez será Ale Ya llegó Anda Salud Se salió Ay, mis amigos Que creen que pasó La maestra de la escuela En la clase Esta, muy bien Casi fue Adoro Ay Lo que le cuelga Ah, no, perdón No, vasito Adoro Muy bien Omar Este Una Tres Quiero Me olvidé Solo le pido Quiero me olvidé Muy bien, muy bien Ale, ale Canción La maestra La maestra La maestra Es la que cantaste tú ahorita Pero se llama a los castigados Llaman a los castigados Y ya la había cantado Luis Ponlo tanto Así Venga Tres Uno Uno Dos Mira, qué bien La próxima va a ser con mengambrea Y vómito Objeción Señor profesor Todos nos dimos cuenta Que usted le aconsejó a ella Y dijo la maestra El error es tuyo El error es tuyo, no de ella Yo todavía estoy dudando Si se llama a los acarreados ¿No qué? Los castigados Los castigados Señor Cañonoso Como usted Un caballero Como usted tuvo la culpa El interventor de gobernación Dice que usted se siente Y Alejandra se venga a conducir Así Venga Es que Lo ven a uno Y creen que es fácil Vamos Lo más que le tienen que hacer Coñonosco Bueno, pero están listos Para el cañonazo De tu muerte Bien, Alejandra Bien, bien Hasta conmigo Me dio miedo Y no he empezado La siguiente categoría es Empezamos con Gonzo Lugares para un rapidín Mi camerino La cocina El carro El baño de un avión Coño, la escuela Aquí atrás las escaleras En el monte En la alberca En el carro de Josie Cuen Digo ¿Eh? ¿Tres, dos? Perdón, tiempo ¿Cómo? ¿Dónde dijo? Señora ¿Se repitió? En el autobús Ya había repetido Baño también Bueno, pues ya Baño, baño Conductora ¿Quién perdió? Bueno, pero es que fue ese Baño de un avión ¡Ah! Lo sentí como más fuerte Que los otros ¿Por qué? Oigan, la verdad Yo siento muy honesto Creo que el único Que ganó aquí Es el público Porque es todo ¿Se quedan aquí? ¿Todos se quedan? Sí, señor Vamos a los cantas Sí, claro Los bailes A lo extra Estopas, Pepe Zavala Vámonos Ahí venimos Esto es Hasta baterista Este vato Lo ha hecho de todo Y de veras A mí me da mucho gusto Mi querido Yo sí Yo sé que ya Saliste Como solista Así hace Algunas semanas Pero puedo presumir Que aquí Viniste a cantar A un programa En Los Ángeles Este es el primer programa Que hacemos Tú eres el padrino La patadita ¿De verdad? La verdad Es la primera vez Que cantamos El tema Y que critiquen En televisión En tu jeta Las Ramones Ahí nomás Ahí nomás ¿Cuándo tuviste a Josie? El mejor padrino Así con este saco Del mago Frank En tu jeta Jordi Rosado Oye, perdón No, pero Me encantó Porque es algo Muy diferente A lo que hacías En la arrolladora Pero sin dejar De tener esa esencia Donde la gente Te identifica Te reconoce Pero te veo Empoderado Brother Y me da un chorro De gusto Escuchen la canción Se llama Y que critiquen Aquí estrenándose Este muchacho Este polluelo Hermoso Yo soy Yo soy Cúber ¡Eche Bonito! Gracias No, gracias Andan diciendo muchas cosas de mí Mejor ni te digo Lo que dicen de ti Si no han besado Alguien como tú Espérenme tantito No se los puedo explicar Que el mundo ruedilla Uno los escuche Solo quiere Me más Que el pacto que tú y yo Tenemos Es por la eternidad Que el pacto que tú y yo Tenemos Es por la eternidad Ahí nomás Vénganse pa'cá Y ustedes Váyanse pa'cá Pero que Dios les bendiga Esto fue School Night Gracias Váyanse pa'cá